Vendetta, Vendetta Pídele a la vida que me muera Ruega porque pierda mis sentidos Si no quieres que yo sea testigo De lo caso triste que te espera Como flor que no se riega quedarás Cedo al tiempo la vendetta de mi alma Y al final sufrirás Y en tu pena por mí clamarás Y al final sufrirás Y en tu pena por mí clamarás Mientras tanto trataré de matar esta ilusión Reconozco que vivir sin ti no es fácil Y en la sombra de una barra Te veré porque hoy se rompe Una página de libro de mi vida Me da pena porque fuiste mi elegía Aunque ahora de ese amor solo hay cenizas Pero tú no podrás Mi cariño jamás te olvidar Y al final llorarás Y en tu pena por mí clamarás Y en tu pena por mí clamarás Los mejores remix con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Mientras tanto trataré de matar esta ilusión Reconozco que vivir sin ti no es fácil Y en la sombra de una barra Te veré porque hoy se rompe Una página de libro de mi vida Me da pena porque fuiste mi elegía Aunque ahora de ese amor solo hay cenizas Pero tú no podrás Mi cariño jamás olvidar Y al final llorarás Y en tu pena por mí clamarás Y al final llorarás Y en tu pena por mí clamarás Venera